En camino al abismo he cogido, en primer lugar, cinco indicadores claves para ver cómo se ha desacelerado la economía española. La primera que les he puesto es el crecimiento, pone TA, que significa elevado a tasa anual. Por ejemplo, y ahora volveré sobre ello, el Banco de España nos ha dicho que en el segundo trimestre, después de haber dicho que habíamos crecido al 0,5, en julio ahora ha dicho que al 0,4. Bien, un incremento del 0,4% en un trimestre significa que ese trimestre en concreto, elevado a tasa anual, que es como se hacen estas cosas, coger el último dato y elevarlo a tasa anual, no mirar los últimos 12 meses, porque entonces estamos hablando del pasado, y como decía Alan Grispan, eso es llevar la economía, es como conducir un coche mirando por el espejo retrovisor, el 0,4 multiplicado por 4, quería decir que en el segundo trimestre oficial del Banco de España, el Banco de España nos está diciendo que hemos crecido al 1,6% en tasa anual. Bien, después, y esto lo demostraré más tarde, el cálculo que hemos hecho nosotros, habida cuenta de que en el tercer trimestre se ha producido un hundimiento, sobre todo el de agosto, que ya lo comentamos aquí en detalle, verdaderamente brutal, y luego sin duda Sinde nos contará lo que ocurrió en agosto con la industria del automóvil, que ha sido algo nunca visto en la historia de la humanidad, en vista de esto hemos llegado a una tasa de crecimiento del 1%, es decir, ¿qué es lo que estamos diciendo? Miren ustedes, en el tercer trimestre, que es el que ya ha transcurrido, la economía española, que el Banco de España decía que estaba creciendo al 1,6% en tasa anual en el segundo trimestre, ha pasado a crecer a una cifra en torno al 1%, puede ser un poquito más o puede ser un poquito menos. ¿Y con qué compara? Con el tercer trimestre del año pasado, del año 78, en el que crecimos un 2,4% también en tasa anual. Fíjense, por tanto, que el crecimiento se ha reducido a menos de la mitad, aproximadamente casi un tercio. Bien, el paro registrado, ya lo habéis comentado, pero he cogido las cifras de paro registrado corregidas de variación estacional, que es como hay que hacerlo, y de enero a septiembre de este año el paro registrado ha bajado en 71.000 personas, es decir, se ha seguido creando empleo en términos desestacionalizados. Pero claro, si comparamos con lo ocurrido en enero-septiembre del año 18, en ese periodo se crearon, o mejor dicho, el paro registrado bajó en 203.000 personas. Estamos hablando, como habéis dicho ya, con otras cifras diferentes, de que el paro está en la tercera parte. Pero luego vamos al despilfarro del sistema, porque tengan ustedes en cuenta que una de las cosas que, como dice Sinde, bueno, más o menos lo ha insinuado, lo que mejor sabe hacer la izquierda es despilfarrar el dinero de los españoles, subir los impuestos, y además ese despilfarro, porque tontos no son, tontos no son, ese despilfarro lo dedica a colocar a decenas de miles de personas de su cuerda para crear luego después una... Vamos con el déficit. Bien. Déficit de las administraciones públicas. Señoras y señores, de enero a junio está en el 2,14% del PIB, que es un 17,9% más que el mismo periodo del año pasado. Pero ese no es el problema. El problema, querido Javier, queridos amigos, es que el compromiso de España en los presupuestos generales del Estado de 2019, que están en Bruselas, que están en Bruselas, dice que en todo el año el déficit va a ser del 2%. Hombre, vamos a ver, señor Sánchez y señora Calviño, que según el señor Sánchez es la pera limonera, aunque está mintiendo exactamente igual que hacía Solves en la otra crisis. Vamos a ver, señora Calviño, como narices vamos a cumplir un déficit de las administraciones públicas del 2% si ya a junio, mitad de año, tenemos el 2,14%. Es decir, la situación ahí es terrorífica. Y en la seguridad social, fíjense, de enero a junio, porque has hablado y luego hablaremos de la sostenibilidad, es que se ha incrementado el déficit en un 36,9%. Y luego podríamos decir, hombre, a pesar de todo, a lo mejor se ingresa más dinero. Hablamos de los ingresos. ¿Qué tenemos? Ingresos tributarios. Esta es una cifra de la agencia tributaria que normalmente son las únicas cifras estadísticas que de verdad van a misa. Bien, de enero a agosto. De enero a agosto los ingresos tributarios han subido un 2,2%. ¿Y cómo compara? Que en enero a agosto del año 18, y lo tienen ustedes ahí, habían crecido un 7,8%. Bueno, ¿se dan cuenta ustedes de lo que les estoy diciendo? Les estoy diciendo que los ingresos tributarios de enero a agosto son la tercera parte, señoras y señores, que es la tercera parte de los del año pasado, y estos tíos están disparando el gasto. Por otro lado, por ejemplo, el señor Sánchez ha enchufado, según los datos de la EPA, a 78.000 personas desde que está sentado en la Moncloa, que no está nada mal. Y no está una cifra aquí, pero se la tengo que decir. El 7,8% fue enero a agosto del año 18. ¿Y saben la ínclita señora Calviño, esta candidata a premio Nobel de Economía, según Sánchez, lo que ha escrito en los papeles que están en Bruselas? Es decir, en los presupuestos generales del Estado. Lo que ha calculado la señora Calviño es que la cifra de ingresos tributarios a nivel año va a ser no del 2,2%, no del 7,8%, sino del 9,5%. Fíjense ustedes, estamos absolutamente a años luz, es decir, estamos en una situación que todavía no es una recesión, pero es una desaceleración del copón, y que va a acabar en una recesión como 2 y 2 son 4. Bien, esos datos son...